Nosotros el año pasado teníamos un encuentro peor contra Perú y dependiendo de eso era contra quien jugábamos. Teníamos un acuerdo con la federación donde decíamos muchas cosas, aclarábamos el tema de montos económicos, de cómo se iba a jugar, todas esas cosas. En el encuentro contra Perú, estuvo todo bien, no pudimos ganar, pero como decía, jugamos, tratamos de dar todo a nosotros. Y bueno, después del encuentro contra Tailandia, que es el problema que tenemos ahora, es que por mala suerte Hugo no pudo ir, que se lesionó, que obviamente no es algo que uno quiere, pero le tocó esta vez a él. Y bueno, nosotros teníamos un contrato donde decía que la ITF, la Federación Internacional de Tenis, siempre manda un monto a la federación dependiendo en el grupo que estábamos de Copa Davis. Y nosotros en el contrato que tenemos acordado con la federación, es que después de los gastos de organización que tiene la federación, dependiendo si se juega de local o de visitante, hay un monto diferente, el resto del monto iba a ir a los jugadores. Ahora, el problema que tenemos es que la federación se agarró de lo que Hugo seleccionó, no pudo ir al encuentro contra Tailandia, y no nos quiere dar el monto que nos corresponde a los jugadores que hemos ido a representar al país a Tailandia. Por este motivo es que nosotros nos vemos obligados a tomar esta carta que mostramos en la mañana de no representar al país hasta que se aclaren estas cosas, que la federación haga respetar el contrato que teníamos con ellos. Tal vez, de malas palabras, nunca tuvimos con el presidente, pero sí, como dijo Hugo, después de la serie contra Tailandia, nos tratamos de comunicar con ellos, con Iber especialmente, y no nos respondió por varias semanas. Le escribía yo, le escribía Murkel muchas veces, la mayor parte de las veces creo que era Murkel, y no teníamos ninguna respuesta. Y eso nosotros, obviamente, lo sentimos como una falta de respeto hacia todos nosotros, que no quería decirnos el por qué estaba haciendo esto, el por qué estaba incumpliendo el contrato. Bueno, por temas de procedimientos legales, no podemos comentar qué vamos a hacer exactamente, pero una vez que llegue, tal vez, el momento, vamos a tomar las acciones correspondientes a todo esto. Sí, vamos a tomar las medidas, pero, como decía hace rato, por temas de procedimientos legales, ahora no podemos decir qué vamos a hacer exactamente, pero sí, llegado el momento, vamos a ver cómo lo hacemos y qué hacemos exactamente. Para que la gente entienda del por qué la ITF manda el dinero en la instancia en la que estamos en Copa Evo, en la que estábamos, que era el Grupo 1. Bueno, nosotros como jugadores, que precisamente, como dijo Boris, es el mismo equipo de hace bastantes años, venimos luchando y subiendo desde el Grupo 4 que hemos llegado a jugar, ascendiendo y jugando Copas Davis hasta sin dinero, hemos jugado Copa Davis hasta sin uniformes para que más o menos entiendan lo que hemos venido haciendo durante muchos años. Y bueno, llega un momento que, por el esfuerzo de cada uno personal, porque hasta ese momento nunca habíamos recibido ninguna ayuda de ningún tipo, bueno, nosotros seguimos sin recibir ninguna ayuda, con el esfuerzo de cada jugador se llegó a estar en un grupo donde sí hay dinero, que fue el Grupo 1 del que menciona Boris Arias contra Tailandia. Y ese es el dinero que nos ha llegado a nosotros, después de haber acordado con la federación que el dinero iba para nosotros. Y bueno, eso es lo que yo quería explicar, de cómo viene desde tantos años atrás, yo juego Copa Davis hace 13 años, Hugo también tiene muchísimos años con todos los jugadores, y que para más o menos se entienda de cómo es que se envía el dinero a la ITF, que es la Federación Internacional de Tenis, mientras en un mejor grupo estás, más dinero se manda. Más o menos lo que dijo los Boris, no tuvimos ningún inconveniente fuerte, simplemente eso, lo que acaba de decir Boris, que quizás es una falta de respeto no habernos contestado en su momento, que quisimos solucionar todo este problema nosotros, los jugadores con el presidente, y él nunca contestó el teléfono, y yo creo que es lo que dice Boris, eso es una falta de respeto hacia nosotros, y eso quizás es el conveniente más fuerte que hemos tenido, pero después de eso no hubo un cruce así como el que hubo ese. Nada, personalmente creemos todos nosotros como un equipo que la ausencia de nosotros en la Copa Davis está siendo reflejada ahora, los resultados capazes no son los esperados por parte de lo que veníamos haciendo en los años anteriores, y nosotros veníamos haciendo un gran papel, creo que en las últimas series tuvimos una parte de mala fortuna, podríamos decirlo, que no se nos dieron a favor, pero esto es el deporte, así que nosotros creemos que nuestra ausencia afecta en cierta parte al país, y por eso nosotros tratamos de comunicarnos con la federación para hacer lo acordado, lo que está en el contrato, tratar de cumplir lo pactado, y solucionar lo antes posible para que Bolivia vuelva a estar en los grupos que llegó a estar en un momento, como un par de años, que fue el Grupo Mundial 1, que fue el mejor grupo que Bolivia ha llegado en su historia, así que nosotros por nuestra parte estamos esperando eso nada más, que solucionar todo lo que estamos hablándolo ahora, tratar de que el contrato se cumpla, y eso es lo único que pedimos. Por nuestra parte, creo yo que, no sé si nos sentimos utilizados, sería la palabra correcta, creo yo que nos sentimos menospreciados, podría ser, porque nosotros, es notorio el ranking menor que tenemos a Hugo, digamos, y no se nos da el lugar como jugadores que somos parte del equipo de Copa Davis, y creo yo que la federación está viendo a Hugo como cabeza, que sí, nosotros lo tenemos como el capitán, digamos, el equipo, entre comillas, que es muy importante para nosotros, pero creo que cada uno de nosotros cumple su rol en el equipo, y es más que importante, así que creo que esa sería la palabra que yo utilizaría, no sé si utilizado, pero sí menospreciado por parte de la federación.